Aquí tenemos que empezar por hacer un comentario que tiene que ver con lo que sucedió ayer en la matanza y en el límite entre la Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuando un grupo de gente harta de la situación de inseguridad, un grupo de colectiveros que estaba protestando por la muerte de un colega, de un compañero, que había sucedido la noche anterior en un tiroteo dentro de su ómnibus, y después, bueno, falleció el conductor y hubo un paro ayer de la UTA en toda la seccional allí del noroeste. Esa protesta generó la presencia de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y la presencia de Berni allí luego fue interpretada por él como una emboscada, como que lo llamaron para pegarle. Y ustedes vieron a través de la televisión el bochorno de toda esa situación. Un funcionario público expuesto a la justicia popular, por decirlo de alguna manera. Yo me comprometo todos los días, cuando comienza el programa, a decirle los por qué. No solamente qué sucedió, sino que tratamos siempre de explicar por qué suceden las cosas. Es lo que periodismo a diario ha llamado siempre causa y efecto, causa y consecuencia. Y creo yo que la presencia de Sergio Berni allí en el medio de los colectiveros, por más que él lo califique como una emboscada, tiene otros elementos que hay que poner arriba de la mesa. Y en la situación social, sobre todo allí en la provincia de Buenos Aires, sobre todo emblemáticamente en el lugar donde sucedió, en la matanza. Donde hay gente indigente, donde hay gente con problemas muy graves de pobreza, donde hay gente aterrada por la inseguridad, por la droga, donde hay gente lamentablemente alalfabeta, gente que no ha podido ir a la escuela ni manda a sus hijos a la escuela. Por supuesto que todo ese caldo de cultivo hace que la gente en un momento dado, por un plan social o por lo que fuera, tenga que aceptar, tenga que rebajarse algunas cosas. Ya sea votar a favor de quien le dicen, ya sea ir a marchas para generar algún tipo de problemas. Bueno, lo que ha sucedido ayer es la consecuencia del populismo. Porque se ha llegado a esto, porque el populismo marca todo lo que yo les acabo de marcar. Y la verdad, que el populismo es una máquina de fabricar pobres. Y es una máquina de no controlar absolutamente nada en nombre del Estado. Y termina en esto, termina en la inseguridad y en el caos. Y termina en el hecho de que los funcionarios no se hacen cargo absolutamente ninguno. Y puede terminar en un caos mayor todavía, si la gente reacciona a las elecciones con un rumbo determinado. Tratando de borrar, de pasarle la escoba a toda la casta, a toda la clase política y buscar nuevos caminos. Caminos que hasta el momento no tienen una explicación clara hacia dónde quieren ir. Más allá que usufructuar la bronca que se vio ayer. Y a mí me parece que hay que tener muy claro esto. La palabra hartazgo está en La Nación, está creo que en Crónica, en el diario Clarín. Los colegas la han utilizado en función de la inseguridad que hay. En función de que el conurbano está tomado por la droga. Que la gente no puede salir sin que lo arroben. Que un trabajador sale con su colectivo y es muerto en el medio de un viaje. Esto sucedió en La Matanza, es emblemático. Pero se da en todo el conurbano por igual. Y no me cabe duda que esto, la gente lo percibe como un plan premeditado para sojuzgarla. Ustedes me dirán, bueno, estás exagerando un poco. A medida que pasan los días me voy convenciendo más, les puedo asegurar. Lo que sucedió ayer tiene otro tipo de explicaciones. Pero que van hacia lo personal, hacia la personalidad de Berni. Por supuesto que no tengo que decirlo públicamente, que soy totalmente solidario con lo que le pasó al ministro de Seguridad. Pero que también, debo decir, que él cree que todo se puede solucionar a los Rambos. Le ha salido bien en otras oportunidades. Y ayer, todos lo hemos visto, bajó del helicóptero y se hizo acompañar por un grupo de policías de la ciudad de Buenos Aires. Los testimonios fílmicos están. Él venía caminando delante de él dos policías. Y a partir de allí comenzaron las agresiones, los golpes, las trompadas, lo arrinconaron. Le pegaron durante media hora. Le pegaron en la nariz, le sacaron sangre, le pegaron en la cabeza, trompadas de todos lados. Las fotos, los testimonios. No, no, no hay que decirlo públicamente, que uno se hace solidario y que no puede sumarse a la justificación de ningún tipo de violencia. Uno de los policías que estaba ahí adelante de él, termina con un golpe en la cabeza bastante fuerte. Y esto lo traigo a colación, porque quizás Berni, en su papel de Rambo, en su papel de abanderado de la justicia, nos quiso hacer creer por la noche que primero había sido una emboscada esto, emboscada de los colectiveros que lo llamaron para negociar y para pegarle. Y segundo, que había sido detenido por la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hablar en contra de la capital, siempre. Amigo Berni, si usted quiere tener algún cargo electivo alguna vez, acá en la capital hay mucha gente que vota. Pero claro, él dijo que lo detuvieron prácticamente, cuando la policía de la capital federal salió a defenderlo. Más allá de un efectivo que con un escudo casi le parte el cuello a alguien que estaba manifestándose. Efectivo que ha sido separado y que está siendo sumareado y que bajo mi punto de vista tiene que ser sesanteado. Pero eso tendrá que ser una cuestión disciplinaria, porque el hombre se salió de sus cabales. Pero Berni no puede decir lo que dijo porque quizás se lo mandaron en la plata, tirate contra la reta. Y este es el momento de poner la cabeza en el frío. Y si Berni tiene lo que hay que tener para mostrarse allí entre la gente, y se aguantó media hora de piñas encima de él, también tiene que tener el suficiente temple como para entender que a él lo tendría que haber custodiado gente de la provincia de Buenos Aires. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué la ciudad estaba ahí? Bueno, hay algo que yo no me enteré ayer. En realidad yo lo sabía de alguna manera porque aquí muy cerquita de mi casa, del otro lado de la General Paz, hay un mojón sobre la vereda de la provincia que marca el límite entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Es decir, la avenida General Paz, prácticamente en toda su extensión, es jurisdicción de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que allí donde estaba actuando la ciudad de Buenos Aires estaba bien. Y lo acompañaron. Y después lo sacaron. Le pusieron un casco de ciclista como para protegerle la cabeza. Y se lo llevaron. Y lo trasladaron al helicóptero y lo llevaron al hospital Churruca. Dice Aníbal Fernández que el Churruca lo pusieron a disposición porque él lo indicó. Cosa que sí, debe ser así porque pertenece a la policía federal. Pero más allá de esto, Sergio Berni, además de haber sido agredido como fue, sobre el final del día cambió su libreto. Ahora, ¿se quiere hacer el macho de la política? Para quedar bien con su gobernador. Que bastante metió la cabeza debajo de la tierra ayer por la tarde. Sin hacerse cargo de nada de esto. Es más, mandando a tuitear que la ley de Vidal, con las cámaras de los colectivos que nunca fueron ubicadas, en realidad sí, pero no hay un chip que los conecte con el sistema. Bueno, que la culpa era del gobierno anterior. Esa ley es del 2018. Cuando se empezó a poner en marcha, María Eugenia Vidal dejó el gobierno, se lo dejó al gobernador Kicillof. 19, 20, 21, 22, 2023, las cámaras imponan. La culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro. Para Kicillof, para Spinoza, el intendente de la Matanza, que no apareció. Para Verne. Que tomó el manual del discurso del relato kirchnerista para tratar de tapar esto, cuyo centro no es nada más ni nada menos que el sistema. Que el populismo. Porque cuanto más indigente, más aterrada y cuanto más analfabeta está la gente, es más probable que se allane a todo lo que hay encima. Y los números, sobre todo en el conurbano, no me dejan mentir. La semana pasada la pobreza allí se marcó en el orden del 45%. Ese es el populismo, el hartazgo que trae el populismo. Y la posibilidad de que para tratar de barrer al populismo, tomemos caminos verdaderamente complicados. Así que, mírenlo de ayer, o por lo menos yo lo miro así, cada cual lo podrá observar a su gusto, como un momento de furia, de agresión. Pero además, con este espíritu conspirativo que tiene siempre el kirchnerismo, que ayer Sergio Verne, al principio, cuando tenía la cara llena de sangre, se cayó bien la boca y después, sobre la noche, cambió su modo de pensar. ¿Fue una emboscada? ¿Estuvo detenido? Bueno, a mí me parece que las justificaciones por ese lado no van. El ministro Calladito, perdón, el presidente Calladito, el gobernador Calladito suspendieron ambos actos en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el intendente Espinosa Calladito. El único que habló para chicanear un poco fue Aníbal Fernández, dice que lo llamó cinco veces a Verne y que no lo atendió. Bueno, ahí hay una puja, una puja digo, y pujas también entre ambos. Bueno, ahí están dadas las cosas, ¿no? Furia, agresión, inseguridad, hartazgo. Y esa es la palabra que hoy predomina prácticamente en todos los diarios. ¡Gracias! ¡Gracias!